Voy buscando la manera de volverte a hablar El olor de tu fragancia no puedo borrar No sé lo que me hiciste a mí Extraño todo de ti Eres todo lo que necesito para existir Tú y yo, nacimos pa' estar los dos Ese cuerpo tan monumental, sabes que es mío, mami Tú, acéptalo, ese bobo no es como yo Tus posiciones favoritas, ¿quién la sabe? Soy yo, soy el amo de todo tu cuerpo Ese cabrón no sabe complacerte Tan solo con tocarte yo puedo llevarte al cielo Y por eso me llamas para que vuelva a chingarte No puedo explicarte todo lo que siento No logro sacarte de mis pensamientos Sé que sientes lo mismo que estoy sintiendo Le repitamos el momento Baby, dime que es lo que tú y yo Extraño todo tu cuerpo Y ese culo me envolvió Y yo que caí como un bobo Solo pienso en tú y yo Mami Todas las veces que lo hicimos Mami, vamos a hacerlo Sabes que pa' ti yo estoy Dime dónde estás que yo llego Y nos vamos pa' la acción Baby Mami, sabes que yo quiero verte Muchas posiciones quiero hacerte Y si te llama no le conteste Ese gafo a ti no te conviene Solo te hablas de estupideces Yeah Recuerdo cuando nos acostábamos Viendo peli luego nos besábamos Que rico la pasábamos Nena damos otra oportunidad Este amor por siempre ya verás Voy buscando la manera de volverte a hablar Ese cuerpo tuyo siempre yo lo voy a amar Tú y yo Nacimos pa' estar los dos Ese cuerpo tan monumental Sabes que es mío mami Tú Acéctalo Ese bobo no es como yo Tus posiciones favoritas ¿Quién la sabe? Soy yo ALP Uriel Dímelo Sergio Dímelo Sergio Team Records Team Records Wow